De dejar atrás lo que ya pasó y enfocarse lunes de mañana en el ojo. Era la hora, vamos. Adiós amor que no pudo ser Adiós también a quienes no hacen bien Hoy rompo las cadenas, quiero volar Que ya estoy listo para mi algo más Hoy doy un paso firme hacia mi evolución Y declaro mi satisfacción con esta canción Y hoy dejo atrás el pasado Y me libero del dolor Que lo vivido no fue en vano Hoy es un buen día para empezar a ser feliz Adiós a todo lo que me deja anclado Adiós a todo lo que no es para mí Hoy cierro el libro que no fue de mi agrado Vuelo directo hacia mi buen porvenir Hoy salo mis heridas y no guardo rencor Y declaro mi satisfacción con esta canción Y hoy dejo atrás el pasado Y me libero del dolor Que lo vivido no fue en vano Hoy es un buen día para empezar a ser feliz Adiós a quien lo suma y solo resta y divide Adiós al miedo y puedo y nada lo impide A mis proyectos nuevos cambio de piel Adiós dolor, adiós rencor Adiós a cualquier frustración Adiós que quiero ser mejor Y lo decreto en esta canción Hoy dejo atrás el pasado Y me libero del dolor Que lo vivido no fue en vano Hoy es un buen día para empezar Para empezar a ser feliz Adiós a quien lo suma y solo resta y divide Adiós al miedo y puedo y nada lo impide ¿Cómo dice? Y el miedo Hoy es un buen día para empezar a ser feliz